señores continuamos con el desarrollo del programa ahí estuvo con nosotros vivir romeo verdad que sí me dicen por aquí activo activo vamos a conversar con este joven también talento vamos a hablar con leo danish leo danish buenas noches hermano como está usted tú no ten típico aquí tú no ten típico aquí aquí no venga a hablarme suave tú estabas en un grupo típico nexo el clan perfecto desarrollen hermano háblame del proyecto esa es la como se dice la reacción que me gusta sí háblame háblame este proyecto bueno gracias a dios ya estamos tenemos ocho meses que salimos con nuestro primer sencillo quédate conmigo y ha sido una aceptación de la gente que yo me quedo yo me ha quedado en shock de verdad que sí las redes sociales estudios leo danish leo danish estamos spotify apple music en todas las redes sociales leenito va a hacer algo porque lo vamos a hacer breve esto leen y dale rápidamente hermano levante su mano derecha lo visto por ahí en par de espacio televisivo que no son programas esto es un programa de televisión ya jura usted promete responder todo lo que se le pregunte de aquí en adelante si lo juro si lo juro si así lo hiciera que toda la comunidad internacional y también los ibaeños porque te vieron tocando típico te condenen o de lo contrario te premien dicho esto estás en fogoneo fue con no te dejó no había vida en el grupo nexo el que bueno yo comía bien para edificar que tú hacías en la agrupación yo cantaba y bailaba y nunca llegaste a cargar cordeón y bulto y vengo de una familia de músicos gracias a dios el talento de aquí es de sobra cuál es la descendencia de los músicos tuyos en mis padres mi papá y mis hermanos somos son percusionistas actualmente de álex bueno y han tocado con un sinnúmero que tú eres rico poppy poppy el niño no no todavía no todavía no que todavía no que todavía no estamos bueno estamos ricos porque tenemos una cama donde dormir y comemos diario pero todavía para ti que es riqueza bueno si soy rico eso fue lo que dije soy rico porque tengo un lugar donde dormir tengo un bajo este hecho como diario soy rico tú el que tiene cuarto dice lo mismo el que vive en un barrio de eso un tigre que no está viendo dice no rico yo anda en una jipeta comprenda y un equipo de trabajo de 30 gente como el que tú carlos mi equipo son mis hermanos de familia no es bueno sí pero que ellos tienen familia ellos tienen ellos comen y pues habla a mí de que son hermanos ellos están aquí conmigo porque ellos saben que lo que conmigo maestro ese conjunto adidas original que yo soy tu hermano hay que comprarlo y eso es la harina esa lucha del día entero no la anda cogiendo y que y quedó bailarina de color de teso oscuro ha venido varias veces aquí pero que yo la conozco también que la saludaron por ahí yo creo que leo a quien no conoce leo dime desde checa para acá quien no conoce leo yo te veo callado que lo que te pasa me han dejado porque vamos a hablar de música nosotros vamos a hablar de música porque ya sabemos que tu familia son ricas tú tienes cuarto y está todo bien vamos a hablar de música porque tú es tan solo que tú haces algo así no en realidad yo le digo urbano porque mi primer mi primera canción en realidad fue un reggaetón y pero en realidad tenemos una mezcla de lo que es acústico yo hay por ahí que hago mi guitarra que tú cantar la guitarra si la subieron préstamela no porque yo que la subieron préstamela yo quiero ver si es verdad tú entiendes tú entiendes entiendes tú que la música así con calidad no trasciende tanto como la música reciclables se podría decir no creo no la música buena siempre permaneces siempre 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 pero mira la salsa la salsa de la nana está hablando en lo urbano que el urbano totalmente acústico y es esto lo que tú tú entonces es la cosa que tú piensas desde el boda y de boda y de boda es un muchacho también está hecho también esos muchachos yo también 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 son jóvenes padrino ten cuidado con eso y cuidado con eso eso lo ilustraron vamos a ver vamos a ver dale ahí lo que tú quieras a también la luz es un sencillo de él pero con la música bajista así esto lo que yo voy a hacer ahora no lo ha hecho todavía en el mirador este es mi próximo sencillo que no va a ser verdad espérate pero tú anduviste par de programas de por ahí que son los programas de la primicia aquí fue que yo lo vi a ustedes montando el juego al muchacho entonces yo vengo aquí gracias por la distinción vamos a ver la primicia próximo sencillo se titula dime ven y dime si es verdad que no sientes amor ahí dime si fueron falsas tus cariños si hay en tus besos si esas noches de aventura y de pasión ya no vale más en sí volver a intentarlo sigue funcionando el grupo en eso hermano mire eso te lo va a hacer en urbano lo va a adaptar a urbano es como es como más como un reggae como mayor clásico químico ultra mega chelo chayos o tigres recojan recorran y vayan a guardar vayan asegurando ese dinero vayan guardando invirtiéndolo porque se gana se llama el bachatero que se dio un beso con mía cepeda el pelito bueno vaina que empezó a hacer feature y vaina que vive para allá para nueva york que vino ni que quiera la gran vaina ese que recoja también cuando él habla de pájaro porque te llega ese nombre a la cabeza él dijo el el pelito bueno que nueva york el único que le hizo esa competencia a romeo después de tantos años fue para el casado como tu vida sentimental o íntima tú quieres saber como la vida sentimental yo ahora mismo estoy enfocado lo que es mi carrera pero hay que tirar sí claro pero tú ella yo yo hice todo eso en el mundo típico en el nexo para ser sincero y ya eso es evitó por una pérdida de tiempo pero ya cuando uno tiene un enfoque así una meta y quiere lograr algo de verdad o sea algo que quiere hacer alguien en la vida tiene que enfocarse de verdad y entregarlo todo ya hermano háblame de algo tu piel tiene contemplado ya featuring aquí en rd ya lo digo lo digo otra primicia viejo tú tengo un programa en televisión dale lo digo que lo diga lo digo el problema lo digo ok bien un featuring con un artista dominicano y ya todo está ahí pero tú no dijiste nada no dijiste nada bien un feature dominicano con toxic pero viene una maquina de cotorra él está invirtiendo 23 millones pesos un vídeo eso va a romper la calle se lo digo que va a romper y va a mover el país entero ustedes sabían que el equipo de trabajo de toxicro es bueno y que no sirve como músico es cuidado cuidado tampoco si hace un filtro y con este se va a pegar de una vez no importa no importa la intención es una yo sí 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 toxicro toxicro el empresario es duro muy buena persona pero tú sabes que artísticamente no hago lo que está dando yo no sé yo en realidad no sé mucho así de la música o sea dominicana o sea sé pero no estoy muy empapado de ella tú no habrá varios de bold jobs claro pero a él se lo estaba a mi a mi hermano money no work estaba estaban hablando de eso que quiero como que me teme en esa rama así como así a ver compañía disquera negociaciones se están sentando están hablando eso también está por ahí un par de vueltas amarrar también vamos a escuchar cuando tú vuelves próximamente desde mí de media tours al país ahora mismo estamos aquí ya estamos estamos radicados estamos radicando se pueden buscar fiestas y está contigo bien ya el 30 tenemos una y donde donde dime 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 no importa también si no importa abril al mayor el 13 el 30 en la level sí ok para level el 30 te podemos ver en vivo viendo el show y todo completo con el equipo completo pero es un show si ellos no están yo no estoy con qué uno puede comunicar para la actividad con ese señor que está ahí en pantalla va a salir el mismo ahí están los números de contratación es verdad esos son esos mismos 8 0 1 70 72 es aquí en u.s.i. 8 60 sin que 5 14 91 49 verdad aparte de eso que tú estaría hasta que de la primicia vamos a ver algo más yo creo que sabe la arena bailando claro vamos vamos a la música lo leo yo te voy a instalar el eo o yo soy la luz y siempre voy a brillar mis enemigos se dejan sentir mi talento siempre patronal dios conmigo esta soy el penúltimo de cuatro y en la isla yo nací con un poquito del sazón dominicano no me culpes a mí estoy hasta bendecido con mi voz y estilo me monte en cualquier ritmo esta ley sepa desahogarme si no lo entendiste estás muy tarde yo soy la luz y siempre voy a brillar mis enemigos se dejan sentir mi talento siempre patronal dios conmigo esta dios conmigo esta dios conmigo esta dios conmigo esta Quiero que esta noche tú me des el chance De hacerte mi mujer Yo quiero hacerte cosas que no te hacía Molderte la boca y llenarte de placer Quédate conmigo, bebé Recuerdo cuando tú eras mía Que tú me decías que no le parara y de dónde se acaba toda esa energía Entre tú y yo hay una pasión que no se limita Por eso te pido que... Quédate conmigo Yo te necesito Si quieres lo hacemos Si quedamos como amigos Quédate conmigo Yo te necesito Si quieres lo hacemos Si quedamos como amigos No perdamos el tiempo Mami, siente el movimiento Sabes que lo llevamos por dentro Dale ma, ven al intento Que cuando te adentro no voy a parar ni por un momento Baby, girl, what's up? You know I got the time and I got the spot Tenemos par de deuda que completar Y yo solito me la voy a cobrar Quédate conmigo, bebé 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 Lo que sentimos es algo divino Soy el que te prende en fuego, en fuego Eso es un castigo yo no estar contigo, mi cama solo pide tu calor, no, no Quiero que esta noche tu me des el chance, eh, eh, de hacerte mi mujer Yo quiero hacerte cosas que no te hacía, eh, eh, eh Maldete la boca y llenaste de placer quédate conmigo, bebé, eh, eh Quédate conmigo, bebé, eh Quédate conmigo, bebé, eh Quédate conmigo, bebé, eh Quédate conmigo, bebé, eh Yeah oh 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 At the end of the day, huh, huh, I'm your chosen one Lil Danish, babe O-Win Productions We're taking over with this one Ha! Sweat!